Este hombre, ya te están escuchando Mariana Lorena y Cintia. Hola Lorena. Buenas tardes Mariana, ¿cómo está? Hola Cintia, lamento esto que están viviendo ustedes y sus hijas. Primero preguntarle cómo están sus hijas. Y la verdad que mal, 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 porque mi hija hoy estaba hablando con la nena de ella, con Abril, su compañera. Y bueno, hoy se estaban hablando por teléfono y a la nena le dice que no va a venir hoy porque se siente mal. Y a mí la verdad que esto me duele mucho porque yo vine a hablar hoy acá y ellos las respuestas que te dan, o sea, nos quieren conformar y no es así. ¿Qué te dicen en el colegio? Bueno, entramos a la reunión y dicen que, o sea, la directora nada, se puso contra un rincón ahí sentada y la pregunta que le dicen no me la contestó, no me contestaron. Le dije, más allá de que ella te dice todo el protocolo de la escuela, cómo funciona su trabajo, pero yo le estoy preguntando como ser humano, como ser humano. Porque esto es negligencia, porque ahora le destruyeron la vida a las personas, a estas nenas, a estas personitas, a estas nenas inocentes, ¿entendés? Entonces la inocencia no la van a devolver. Y ellos lo que hacen es decirte, mirá, nosotros lo vamos a arreglar. No se puede arreglar. No se puede arreglar. Ahora, ¿cómo nadie vio nada, no? Más allá de los chicos, digo, que ningún otro profesor haya notado que esto estaba pasando. Exacto, exacto. A mí me da mucha bronca porque le digo, le pregunto, escúchame, como ser humano, vos no podías percibir en un mes o más de un mes que este tipo estuvo acá y no me pudo contestar eso, Mariana. Era un maestro nuevo. Era un maestro nuevo, se iba a preguntar, ¿hace poco tiempo que estaba en la escuela? Qué bárbaro. ¿Y con qué criterio se elige a los maestros también, no? O sea, ¿se les hace algún tipo de estudio, de test, de psicológico, a ver si están en condición? A ver, guarden dónde venía, dónde trabajaba, ¿no? No, 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 no. Inclusive él también estaba ejerciendo en otro colegio. También mi hijo, que viene a esta escuela de cuarto grado, también le da clases a él. O sea, son más chicos. Por eso es que es muy importante que sepan en otras mamás, en la otra escuela donde él estaba, que se fijen, que hablen con sus hijos, que si ellos estuvieron cerca de ese tipo, de ese malviviente, que se fijen, que hablen con ellos. Porque a nosotras tuvimos... Sí. No, quería hacerle otra pregunta. Se habló primero de un bibliotecario y ahora usted está hablando de un maestro. ¿Maestro de qué? ¿Qué enseñaron? Informática, ¿no? Me referí mal. Es un profesor de biblioteca. O sea, él es profesor de biblioteca y les prendía las computadoras a los nenes en la clase que ellos tenían TIC. Es como informática. O sea, ellos no... Él supuestamente no hacía la tarea específica de ser profesor de informática. No hacía docencia. Para la computadora los ayudaba. No hacía docencia. Exactamente. O sea, era profesor de biblioteca. Bueno, pero estaba a cargo de los chicos y era el adulto frente a ellos. Exactamente. Quiero precisar que estaba frente a una clase o si los pibes lo veían en determinada situación cuando iban a la biblioteca o cuando este señor venía. Claro, pero peor todavía porque imagino que en la biblioteca no había todo el tiempo gente. O sea, tenía encima la posibilidad, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí viene la otra pregunta. Señora, ¿este señor está detenido? No, no está detenido. No está detenido. Y, o sea, el lunes nosotros vamos a hacer una marcha. Vamos a cortar la calle para que los chicos no ingresen al establecimiento. O sea, supuestamente ellos, él ya no va a venir acá. ¿Qué explicación le dieron acerca de...? El tipo ese está encerrado. ¿Qué explicación le dieron, señora, acerca de por qué no está detenido? ¿Le dieron alguna explicación? Porque intervió en un patrullero, fue un patrullero. Usted hizo una denuncia. Usted vaya corrigiéndome. Claro. Si algo de lo que digo yo no es correcto. Bueno, nosotros estuvimos ayer con la mamá acá y con otra mamá que está por venir. Estuvimos en la DDI todo el día. Estuvimos en la comisaría sexta y nos trasladaron a la DDI en 61 entre 12 y 13. Y ahí nos tomaron las declaraciones. Pero nosotros no teníamos el nombre de este personaje. O sea, le pedimos que nos den el nombre y acá la gente no nos solicitaba el nombre. Una mamá le preguntó, le dijo que le dijera el nombre para que nos pasara a nosotros por grupo porque nos estábamos hablando por el mismo grupo todo el tiempo. Y le dijeron que no le podían brindar datos de este tipo. Bueno, en ese sentido ya vos hablabas de la negligencia de la institución educativa. El colegio, digamos, pasamos de negligencia a encubrimiento. Porque, digamos, no facilitarles a los padres el nombre de un docente auxiliar o personal auxiliar o quien fuera esta persona sobre el que pesan cargos gravísimos me parece que ya pasa de negligencia o de omisión o de, digamos, no darse cuenta a encubrir una situación que puede ser o es, según el relato, delictiva. El colegio acompaña las demandas. Pero también a la policía, claro. Lo que me gustaría preguntar. No, a la policía se lo tienen que dar. Discúlpeme un momento. Incluso, inclusive, ellos le avisaron previamente a este personaje que nosotros íbamos a venir al siguiente día. Claro, claro. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. O sea, él supo que nosotros íbamos a venir. ¿Alguien le avisó? Claro, claro. Lo preservaron de la furia de los padres. Claro, encima eso. Le quiero preguntar. ¿Ningún chico tiene el nombre en su carpeta cuando empezaron las clases? Generalmente los maestros, los profesores se presentan y de alguna forma... No está a cargo de la cátedra, Fanny. Sí, no, no, pero te dice, soy fulano de tal. Sí, sabes el nombre. Pero no del bibliotecario. No, claro. A lo sumo es de pila. Claro, no sabes su apellido. Ahora, como bien dijo Marina, hay encubrimiento de parte de la escuela. El que contrata a un profesor tiene que tener todos los datos. Incluso tiene que saber de dónde vino. Tiene que haber un currículum de él. No te enteraste vos, Lorena sos vos, ¿verdad? Lorena y Ciencia es tu compañera. Lorena, ¿cómo te contó tu hija? ¿Cómo llegaron a poder hablar de esto? Bueno, esto fue... Yo estaba a la tarde, esto fue antes de ayer, ¿no? Yo estaba la tarde en la plaza acá cerca de la escuela y estaba con mis otros hijos. Y le digo a mi hijo mayor, anda a buscar, a alcanzar a Lorena y nos quedamos un rato en la plaza. Aparece Morena con mi hijo, como muy preocupada, asustada, como si que le pasó algo. Y me dice, mami, te tengo que contar algo. Y yo la escucho porque digo, ¿qué te pasó? Y me dice que el profesor de biblioteca, que les prende las computadoras y lo atiende con las computadoras, ella le tiene miedo porque dice que las mira mucho, le miraba el cuerpo, le miraba la cola a las nenas que están más desarrolladas, que en este caso fueron dos de las más afectadas, ¿no? Físicamente. Y mi hija me dice que vivía en la angustia de que en el aula todos estaban como asustados porque él inclusive los trataba mal. A una de las nenas le dijo que era una pendeja, que cómo se iba a poner a llorar en vez de ayudarla, ¿no? Y le dijo, ¿cómo te vas a poner a llorar, pendeja, si ya tenés 12 años, ya sos grande? Y entonces, ¿viste? Era como que todo el mundo... Y hablamos ahora con otras mamás de la mañana, de tercer grado, y dice que el tipo les da clase a ellos y que es malo. Los nene, los chicos dicen que el nene es malo. Y cuando ella te cuenta esto, o sea, ella te hace todo este relato de que tenía miedo y te cuenta que a ella le había pasado algo, ¿se anima a decírtelo? Claro, a ella me cuenta lo que pasa en el aula. O sea, ella me dice que no quiere ir más con el profesor ese porque les da miedo, porque ellos, los nenes, las tapaban a las nenas de atrás para que él no le mirara la clara. Y sí creí, eso es tremendo. O sea, vos fíjate, Mariana, que viviendo esta conmoción así, ellos tan chiquititos... No, terrible. Y aparte, me pongo a pensar también de parte del establecimiento, ¿no? El poco vínculo, la poca confianza que hay con los alumnos para que un alumno no pueda recurrir a otro profesor o a la directora o a quien fuera y decir, miren, nos está pasando esto, estamos incómodos, porque por ahí, ¿no es cierto? Es una cosa que debería estar ese espacio. Sí, inclusive me dice mi nena anteriormente el comportamiento de ella, por eso yo manifesté que era por esta causa, porque mi nena me dice anteriormente, yo me voy a agarrar... Ellas siempre se llevaron bien entre compañeras desde cuarto grado, que yo vivo acá, y este año me empezaron mal, porque me voy a agarrar a las piñas, se agarraban a las piñas, se pegaban entre ellos, y era un comportamiento horrible. Claro, bueno, pero afectado... No tenga dudas que tenía que ver con esto, ¿no? Obviamente. Yo lo que le quiero consultar... A mí en la escuela, en la escuela me dijeron que no, que no había ningún indicio de que los nenes manifestaran, ¿no? Ahora, perdón, porque... De que podría pasarles algo. Yo lo que había leído, la información periodística que tenía era que se le había iniciado un sumario a esta persona, del que no sabemos el nombre, dentro de la institución, que también lo hizo la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que también le inició un sumario a esta persona, y que la escuela, supuestamente, digo, es información periodística y ustedes tienen la verdad para decirme si esto es así o no, y que la escuela había puesto a disposición el gabinete psicológico para contener a los nenes y a las nenas que habían sufrido el abuso. ¿Es verdad esta información periodística? Mirá, la verdad yo todavía no sé nada, porque yo ayer tarde volvimos de la DDI y lo único que hicieron, nos tomaron declaración y ni siquiera pudimos poner el nombre, porque dice el bibliotecario en las declaraciones, ¿no? Quiero, perdón, quiero decir que la justicia sí tiene el nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a decir solamente FG, FG y nada más para una cuestión legal y para... Y me parece que ahí también es una cuestión de cuidado para ustedes, sin ánimo de defender a la institución, pero vos sabés, Martín, esto está claro, me parece que es evitarles una acción por calumnias e injurias que pueda ir en contra de los padres, hasta tanto no se acrediten los hechos que ustedes denuncian.